¡Nuevamente! ¡Ángelo Jiménez! ¡Oh, número 8! ¡Otra vez! Más pachina, caricina, más pachina, caricina, paridora sin parido ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esta roya producción es internacional! Mamita quiero marido, mamita quiero marido, ya está mi chuchito grande ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Dándose a vueltita! ¡Dándose a vueltita! ¡Así se baila bien bonito! ¡Saltadito! ¡Saltadito! ¡Eso! Hijita sopla candela, hijita sopla candela, mamita eso no puedo ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡A la tabla del grupo de alza de mi Ecuador! ¡Marcando el pasito! En la calle bien pintada, en la calle bien pintada Y en la casa atisnadita ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Porque recordar es volver a vivir nuestra cultura! ¡Tradiciones de mi pueblo ecuatoriano! En la esquina silbadora, en la esquina silbadora Y en la casa gran señora ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Escucha esto! ¡Blanquita en el estaca! ¡Con sabor, con sabor! Mapachina, carichina, mapachina, carichina Paridora sin marido ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Zápateadito! ¡Zápateadito! ¡Eso, eso, eso! ¡Con las perritas arriba! ¡Baila todo el mundo, todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! Mamita quiero marido, mamita quiero marido Ya está mi chuchito grande ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Casar te querías! ¡Ahora te toca cocinar! ¡Te toca lavar! ¡Y todo lo que termine en ar! ¡Hijita, sopla, candela! ¡Hijita, sopla, candela! ¡Mamita, eso no puedo! ¡Esa linda, palomita! ¡Vuela, vuela! ¡Palomita, es salida, palomita! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Aguedito, abuidito! ¡Poniendo la alegría y sabor! ¡Ángelo, que ves! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!